La banda de rock mexicana más aclamada por los tapatíos, El Tri, se presentó en las fiestas de octubre. Previo a su concierto, Alex Lora compartió que festeja 55 años de rock and roll para el mundo y se siente orgulloso de los 53 álbumes físicos y los innumerables títulos en plataformas digitales que ha lanzado, por lo que invitó al público a escuchar su nueva canción titulada Nessa York. La voz del Tri recordó la última vez que tocaron en Guadalajara, ocasión en que abrieron el Parque Agua Azul para eventos culturales y aseguró que venir a Guadalajara es un privilegio extra. Además, es por todos conocida la historia de amor entre Alex y Chela Lora. La pareja tiene 52 años de novios y 43 de casados. Se han casado en 10 ocasiones y mencionaron que el amor es lo que nos ayuda a realzar todo en la vida. Uno de los momentos más emblemáticos de la noche fue cuando con la bandera mexicana en mano, Alex pidió entonar el himno nacional, mismo que fue seguido por los fans tapatíos y de la misma manera el grito de independencia en pleno octubre. Algunas de las canciones que encendió el ánimo de los seguidores del Tri fueron Oye Cantinero, tú eres como un sueño, el rey y las piedras rodantes, misma con la que cerró su show. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.